¿Ya viste The Umbrella Academy en Netflix? ¿Quieres hablar mal de esta serie? Sí, también. ¿No tienes con quién platicarlo? Pues bienvenido a La Liga de los Supercuates. Gracias. No hay otra cosa en internet más chistosa. No, no, la verdad es que hasta me duele aquí. Aquí de no puedo, no puedo. Risa, bienvenidos a La Liga de los Supercuates, el programa que parece una obra de teatro de prepa. Yo soy Fran Evia. Yo soy Alex Fernández y nos acompaña aquí en La Supernave, el mismísimo Niño Rata, como siempre, muy pendejo. Aquí está. Y por supuesto Anonymous, que hoy ni va a decir nada, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien Anonymous, gracias. Se nos ha pedido mucho la reseña de The Umbrella Academy. Nos esperamos todo este tiempo porque, porque... Nos había dado hueva reseñarlo, ¿verdad? Sí, sí. Nos había dado hueva porque tenemos muchas cosas que hacer y porque queríamos traerle la reseña con spoilers, con toda la mandarria, con lomo, con todo y huevos, toda venuda, ahí le va. Vamos a tocar todos los puntos que se tocaron en esta adaptación live action de uno de mis cómics favoritos, The Umbrella Academy. Así que vamos con la reseña que titulamos La Reseña. Vamos a hablar mucho de esta serie, vamos a espoilearla casi toda. Porque este es nuestro punto de vista y también por eso se llama reseña y no crítica, para que luego no digan, ¡Ah, no saben nada, pinches pendejos, güey! Mejor me voy al canal de Christoph Simpson, que es ese güey, si sabe, güey, ustedes son unos pendejos. A ver, es una opinión, es una opinión, nada más. The Umbrella Academy, esta primera temporada de 10 episodios que engloba lo que ocurrió en el primer arco de la serie y le espolvorean ahí algunas cositas del segundo arco que ahí ya como que me empecé a sentir medio anal. Te empezó a dar aquí como que... ¡Ay, como si no era! A las 7 horas del primer día de octubre de 1989, ¡Qué dato, eh! ¡Qué dato! ¡Qué bárbaro! Aparecen en el mundo, nacen en el mundo, 43 niños, así nomás porque sí, de mujeres que ni estaban embarazadas, de repente, ahí, un niño, otro. 43 veces, cabrón. Como en la Biblia, órale, por acá. Espíritu Santo, por acá, por acá. No le gusta, se lo cambio. Dame otro, ahí le va otro. No lo quiere, se lo cambio. Se va a llevar un cobertor. Bueno, entonces, ¿ven que hay un científico pues como medio loquillo ahí que se llama Reginald Hargreeves que dice, ah, yo tengo mucho varo, soy un científico loco, voy a adoptar a todos estos niños y no logra adoptar a todos, sino solo a 7. Algunos de ellos desaparecieron, de esos 43 desaparecieron. ¿Cómo? Desaparecieron. ¿Hay mensaje ahí? El punto es que estos 7 niños tienen habilidades especiales, bueno, todos menos uno de ellos. El número 7, que es Bania Hargreeves, interpretada por... L.P. Ellen Page, que está triste, los 10 capítulos. Los 10 capítulos, tiene cara de por qué me contrataron para esta serie. Ahí está ella, así, toda... ¿Por qué estoy haciendo aquí dinero? Chingada madre, si no me gusta. Y estos niños, pues, son superhéroes y el viejito loco los entrena para salvar al planeta. Pero es un culerazo, entonces, eventualmente, cada quien se va por su lado hasta que este señor se muere. ¿Se muere por qué? Porque todos nos morimos y es una cosa que usted debe de saber. Va a llegar algún día. Y también uno de los personajes, que es Five, cinco, uno de estos siete niños, reaparece porque estaba perdido en el tiempo. Así. Tiene el superpoder de viajar en el tiempo y dice, me chupas la abeja, papá. Así le dice, así le dice un día. Están comiendo y le dice, yo quiero bajar en el tiempo. Y el papá le dice, no seas pendejo, viajar en el tiempo es complicado. Ya lo vimos en la liga de los supercuates. No, no se pare. Es complicado, es complicado. Aquí lo vio primero. Aquí lo vio primero. Y el niño dice, vete a la verga, no me entiendes, papá. Viaja en el tiempo, se pierde en el tiempo, pues porque el papá le dijo y quién sabe cuántos pinches años después, reaparece. Cuando muere Reginald Hargreaves, se vuelven a juntar todos y ahí aparece Five y les dice, oigan, brothers, me fui a viajar por el tiempo y resulta que se va a acabar el mundo. ¿Qué? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Cómo? Hay que ver esto en siete capítulos, a ver cómo se resuelve. La historia toma en su mayoría lo que sucede en Apocalypse Suite, el primer tomo de The Umbrella Academy y pues ahí es donde está el primer problema que nosotros detectamos, que la historia, digamos que no se respeta a cabalidad. Sí, ojo, no estamos diciendo que esté mala la serie, la serie está muy buena, está muy buena. Sí. Está bonita. Sí. Véanla, padrísimo. Pero se perdieron. El primer arco se llama justamente como decía Alex The Apocalypse Suite y se centra en un como conductor de orquesta loco, maniático, anarquista que a través de una pieza musical quiere hacer que el mundo valga verga. Y entonces recluta a Vanya que es este personaje. El número siete. El número siete. La agarra con la moral baja, la agarra triste, juega con su mente y la convierte en un arma mortífera para terminar con el planeta. Todo esto. Que resulta que siempre sí tenía poderes. Ahora resulta y eso también lo aprendemos en la serie. Pero el punto aquí es que este personaje muy chingón que era el conductor de orquesta y como toda esta sociedad secreta que quería que se acabara el mundo, se pierde y es sustituido por un novio loco. Sí, lo convierten en Leonard que luego descubrimos que no se llama Leonard, se llama Harold. En la serie es un güey que nació el mismo día que los chavos de... Los chavos, ¿eh? Los chavos. Los chavos de la Academia. Entonces este güey cree que es uno de ellos también y Reginald Hargreeves me lo supermanda a la verga y se vuelve loquito y se convierte en este villano que está chido, sabroso, pero no se compara con el conductor del material original. Ahora, estamos tirando mucho hate a The Umbrella Academy. No necesariamente, solo que sentimos que en los villanos se perdió algo muy importante de la historia y también nos preocupa un poco qué va a pasar en la segunda temporada. En la segunda porque ya se chingaron gran parte de lo que sucede en los cómics. Según Gerard Way, están escribiendo otras tramas y seguramente van a tener algunas otras tramas divertidas como van a la playa o van al espacio. Como cuando en El Chavo van a Acapulco, ¿no? Uy. Programazos. Ese es cabrón. Buenas noches, Chavo. Buenas noches, vecindad. Steve Blackman y Gabriel Va son los escritores principales de la serie. Gerard Way también está ahí como productora haciendo dinerito, ¿no? Ay, un barito, un barito. Un barito no. Porque My Chemical Romance nomás no, ¿eh? No, va. O sea, ya están todos gordos y calvos y las niñas ya no quieren ver. No. Cosas que sí nos gustan de esta serie es que tomaron un cómic de nicho y de alguna manera sí lo acercaron a las masas porque la historia es pues bastante amigable para quien quiera que vea la serie. Sí, les podría yo decir que quien vea el piloto se va a seguir porque está muy bien armada. Sí. Es muy atractiva visualmente y muy bien actuada por casi todos. Aunque en el caso del casting personajes como The Handler también le perdió bastante que en los cómics si ya lo leyeron y si no se los spoileamos aquí The Handler es un pez un pez así como un pez dorado que vive como en un cuerpo robótico muy verga y aquí es una señora. Parte importante de esta serie es la música porque todos los pinches capítulos a la de a huevo te meten una secuencia con alguna rolita pop que al principio como que dices esto trae desmadre ¿no? Está chingón. Hay algunos montajes chidos. Ajá. Como el montaje del EO. 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 Sale el EO. Qué miedo. Qué miedo que sale el EO. Pero no tanto como el Ayuwoki. No, ni lo mencionas. Ese sí da miedo. Ni lo mencionas. A ti te da miedo el Ayuwoki. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te hace el Ayuwoki? Te puede comer. ¿Te come? ¿Qué? ¿Cómo te come? Te come. Es que tiene unas pauses que están escondidas entonces te dice como Ayuwoki y luego como volteas y te sale así y te come. Hay algunos montajes musicales muy chingones y hay otros francamente de hueva. De repente sentíamos que se quería estirar un poco la historia con estos montajes y Sí se siente ahí el Ay, alárguense. Y el recurso se abusa un poco. Cosa que nosotros nunca haríamos. Nunca haríamos algo así. Jamás en la vida haríamos una chingadera así y por eso vamos a mandarle un saludo a Talina Fernández. Queremos mandar un caluroso saludo a nuestra querida Talina Fernández. Así nada más. Así nada más porque la queremos mucho. Hola Talina. ¿Cómo estás? Oye, entonces si no tengo Netflix no puedo ver este desmadre. Y vamos a spoilear es el final porque nos parece muy divertido esto que pasa. Vamos a poner un segundo spoiler alert por si usted en este momento no quiere saber cómo es que termina esta serie. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y al final no pueden detener el fin del mundo. No se puede porque son tontos. Vale verga el mundo. Son tontos. Es que sí son tontos. O sea, Superman, Batman te resuelve este desmadre en chinga. Esos güeyes son tontos. Y entonces el mundo se está acabando porque destruyen la luna sin querer. Esto que estoy diciendo hace sentido ya cuando ven la serie o si ya la vieron pues se van a enterar. Y entonces ¿cómo resuelven todo lo que sucede en esta temporada? Viajando al pasado. No quiero ser grosero. Fran Evia. La supercuatiña. La supercuatiña. ¿Me explican la supercuatiña? ¿Qué hacemos ahorita? Viajan en el tiempo. Chingue su madre. No queremos decir que nosotros inventamos el final de viajar en el tiempo pero sí lo inventamos nosotros y nadie más antes había hablado del viajar en el tiempo jamás. Fuimos nosotros. Aquí. Aquí lo supo usted primero. ¿Dora lo escuchó primero? La liga de los supercuates. Chingada cola. Planevia. Comediata sensación del momento. Primera temporada de The Umbrella Academy en exclusiva por Netflix. ¿Está Bersh o no está Bersh? Aquí el momento que usted estaba esperando ahí en su casa. Tengo que decir antes Alejandro que sí me gustó. Me gustó The Umbrella Academy. Voy a ver la segunda temporada. Me gustó mucho pero pero el material original es muy superior así que no puedo darle mi Bersh en esta ocasión. Fran Eviano le da la Bersh a The Umbrella Academy. Yo no doy la Bersh tan fácil. No, así como lo ven. Contrario a lo que se crea. Lo ven ahí golpeado. No, espérate. Aquí en mi Jesus Christ. No, no, no. Este vato. Yo quiero bien. Yo creo que el live action de The Umbrella Academy está muy bien realizado y que además trae un Umbrella Academy para todos cosa que el cómic puede no serlo para todos. En esta ocasión la serie creo que tira un escopetazo y para que más gente la vea porque a Netflix le encanta el dinero como a mí y entonces yo sí considero que está Bersh. Eso significa que el contenido no está Certified Bersh porque los dos tenemos que aventar la Bersh para que esté Certified Bersh. Pero, pero está está Bersh. Está Bersh. O sea, sí veala. Sí veala. O sea, ya te lo spoileamos todo. Y esto ha sido todo en la Liga de los Supercuates. Gracias por vernos un miércoles más. Les recordamos que este 15, 16 y 17 de marzo la Liga de los Supercuates completamente en vivo. ¿En dónde? ¿En la mole? ¿Dónde? En el centro City Banamex. ¿Cuándo? Ya dijimos. Ahí estamos. Claro que sí. La Liga de los Supercuates totalmente en vivo. Totalmente porque, o sea, tendría que ser totalmente. Sí, ni modo que, bueno, a menos que llevemos por ahí algún cadáver. Pero no creo. No. Es difícil subirlo al molebus. No, no lo dejan. Huele a cadáver el molebus. Pero eso ya es por otra cosa. Eso ya es otro pedo. Y además, los tres días vamos a estar haciendo un meet and greet y firmando cualquier cantidad de chichis que nos lleven. Vamos a firmar. De hombre, de mujer, de tu perro. Todas, todo vamos a estar ahí firmando y tendremos algunas playeritas para venderlas porque nos encanta el dinero. Tenemos un grupo de Facebook, el grupo de los Supercuates ALB. ALB que, por Dios, por Dios, no es nada ni remotamente grosero, señora que nos ve. Señora que ya está con el Jesús en la boca, con el grito aquí en la lengua de qué estás viendo, mijo. ALB no significa nada malo. Al contrario, es algo muy positivo. ALB que significa ¡Acábatela, verdolaga, niño! ¡Acábatela! Es que hasta mensaje positivo damos, señora, y usted se emputa. Acábatela, verdolaga, niño, y después haces tu tarea, que eso es lo importante. Y luego ya nos ves. ¿O no? Pero venos. Que pase el avión. Oye, aquí también hay aviones en el espacio. Sí, qué curioso, ¿no? Es que ya hay un chingo de rutas, güey. Contrario a lo que dicen los terraplanitas. Ajá. Que las rutas son mentiras. pero es que esos güeyes... Tú lo dijiste. No, yo. Porque tengo un par de primos que son, entonces preferiría... Es que se ponen muy mal si les mones que... No, yo. Gracias por ver el video.